Y en las últimas horas llegó extraditado desde España. Este sujeto que ustedes observan allí está caminando por las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, custodiado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal de Ijin y también de la Interpol, pues se trata de Freddy Castillo, conocido como alias Pinocho o El Ganadero. Según las autoridades, es un desmovilizado del bloque Tairona de las AUC y es presuntamente el cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Pachenca. Recordemos que esta estructura, Los Pachenca, hoy gozan del beneficio sobre que la Fuerza Pública no puede realizar operaciones ofensivas en su contra porque hacen parte del cese al fuego bilateral que decretó el presidente Gustavo Petro en diciembre del año pasado en el contexto de lo que él ha llamado la paz total. Este sujeto, alias Pinocho, es el presunto responsable de ordenar homicidios selectivos, además de cobros extorsivos en los departamentos de Magdalena y La Guajira. En ese momento se encuentra a disposición de un juez de control de garantías quien definirá su suerte judicial.